¿Sigues o no? ¿Me haces algo así? Quita y vuélvete a unir, me está volviendo loca el sonido. ¿Está bien suena? ¿Me has detenerado? Sal, y por eso sale y vuélvete a unir. ¿Está bien suena? ¿Sigues o no? No. Vale, me hagas algo así. ¿Se escucha? A ver, déjame, no escucho nada yo. A ver, déjame, no escucho nada yo. ¿No me hagas algo así? ¿Así se escucha? Vale, ¿se escucha bien? No, es que del ordenador salió un, no sé, un sonido raro, tío. Como un... ¿Es el móvil? No. ¿Te preocupa? Pues va, es que no suena nada el del ordenador. Voy a poner encima. Vale, decidme si se escucha. El palo... Si se escucha un eco o algo raro. ¿Te preocupa el ordenador? Sí. Porque tú ves que suena el ordenador. Ya no suena el ordenador. Lo que necesitas saber es si... Ahora ya va bien. Perfecto. Miriam. Yo no, yo no voy. ¿Que vas a dormirte más? No, a jugar al Fortnite. Mira, no puedes tener ese vicio, eh. Se hace que no juega con mi hija un día. Hola, guapa, hola. ¿Puede Miriam venirse a jugar mañana? ¿Qué te haces eso? No sé. ¿A jugar a qué? El Fortnite pone. Te lo prometo. Únete. ¿Qué tal tu vida? Bien. Ostras, yo en chino no entiendo. Hola, soy el radical que tiene pelas en el griego. Hola. Pues con usted no voy a jugar. No puedes tardar de usted a la gente, ¿eh? Es miro. ¿Qué? ¿Qué pasa? Hola. Miriam, está... Está dormida de un mazo. ¿Hay eco o qué? Joder, se escucha eco en serio. No, de eso no, yo también lo he pensado. Porque no se me había apagado. No, es que lo están poniendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, es falso. Ya está, lo voy a poner ahí. Porque viene un... Sí, viene un eco del ordenador. Que verás como... No sé, es que como que transpira. Transpira el ordenador o algo. Sale como... Un sonido raro, tío. Se escucha bien. Vale. Si se escucha es como lo decís por poquito, ¿eh? ¿Has visto ya que ha sido ya el encendido de Valladolid? Sí. Igual se calienta mucho, por eso es el ruido, ¿no? Porque el ordenador es que lo acabo de... Lo acabo de encender. Me refiero que no... Es imposible, ¿sabes? Que esté como sobrecalentado o algo de eso. Está roto. Que va, que ya no. Sí, ya va perfectamente, sí. ¿Te acuerdas que antes iba muy, muy lento? Bueno, pues ahora va... Hiper rápido. Esto es más bipolar que yo. Le llegó el regalo a Miriam, que va, está en camino. Es que viene desde el otro continente. Viene desde... Desde África. Sí, desde África del Norte. Entonces, hay que esperar. Llegará... Tengo que haber estudiado hoy. Muy bien, pues tráete los libros y hay que estudiar. Ja. No, yo he estudiado en el todo, pero si no, no puedo estudiar. Este inglés me lo compré y es genial. ¿A que sí? Me lo compré. Y el dono se ha picado.